¿Cómo dibujar una casa fácil con Arte Jaret? Vamos a empezar haciendo el techo de nuestra casa. Para esto vamos a hacer dos triángulos. Uno más pequeño y uno más grande que pase por detrás del pequeño. Y unimos. Ahora vamos a darle forma a nuestra casa. Vamos a hacer un triángulo bastante grande. Recordemos que todos nuestros dibujos los puedes encontrar en la cajita de descripción y son totalmente gratis. Vamos a hacer aquí una pequeña separación. Y vamos a comenzar a darle detalles como puertas y ventanas. Dato interesante sobre las casas. ¿Sabías que las chozas de los cazadores precedentes de las primeras casas, simples refugios temporales de ramas y arbustos fueron construidos por nuestros antepasados hace al menos 300.000 años? Se han encontrado restos de tiendas de cazadores construidas con pieles y huesos de mamut. Y se han sonido de coťa enero, muy especiales ne胡is. Algo bastante impresionante. Votras from the room. Seguimos con el dibujo. Votras from the room. Vamos a hacer aquí una puerta. vamos a terminar aquí el detalle de la ventana y voy a hacer aquí una pequeña cerca ahora voy a hacer aquí tres ventanas más vamos a hacer aquí otra pequeña división y vamos a hacer las tres ventanas si te está gustando el vídeo no olvides apoyarnos con un me gusta no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y ya hemos terminado nuestra casa ahora lo que voy a hacer son ultimar detalles repintando el contorno y ya hemos terminado nuestra casa fácil espero que te haya gustado y no olvides ponernos en los comentarios que otro dibujo te gustaría ver en nuestro canal nos vemos en el próximo canal Gracias por ver el video.